Bueno fanáticos que tal señores, esta picante el movimiento, ya salio el video señores Chacalaca de Kodak Black y 6ix9ine y Yailin la mas viral señores, donde le dan durisimo a Anuel AA y donde Yailin sale besandose con 6ix9ine y Kodak Black ex colaborador de Anuel AA de la cancion sufro, en este tema le tiro durisimo a Anuel AA, vamos a ver la reaccion de Anuel despues de esa tiradera que se fue mundial, tambien le presiono señores los ganadores de la mejor colaboracion del Dembow, Tokicha, Anuel y Nengo Flow señores, denme saber sus opiniones en la caja de los comentarios que si estos son bien merecidos esos premios señores si dio nota la colaboracion que se hizo con Tokicha, Anuel y Nengo Flow señores, saben que la opinion es de ustedes, lo que se diga es, lo que ustedes digan que vamos a creer tambien le presento a Drey señores saliendo de su hotel con una mascara señores de un perro negro, no sabemos, no se yo mismo no se el significado o si es una burla, sabe que alguien tiene dinero, se inventa todo, no sabe que hacer señores con su dinero, pero ustedes me dejan saber su opinión en la caja de los comentarios, tambien pueden apreciar en esa foto señores donde el tenia un collar anteriormente, el usaba un collar de esos que se le ponen a los animales como gato o perro en ocasiones señores ahora se invento esa mascara de perro negro, un perro negro señores, saliendo de su hotel, no se si es una forma de burla que lo hace o tiene un significado para el, yo no se dejo que ustedes me opinen, dejen su opinión en la caja de los comentarios, que piensa de esa mascara que esta usando Drey, tambien le presento señores a Shakira la maxima ganadora señores de los premios juventud con 8 premios señores con sus dos hijos varones, yo creo que Shakira es merecedora de su premio porque es una mujer que se ha fajado, es una mujer muy trabajadora en su trayectoria, en su historia señores de la música le invito a que se suscriban al canal si no lo han hecho, dejenme saber su comentario en la caja de los mensajes, denle like al video y compártanla, hasta una próxima entrega para nada